Gracias estudios. A 60 metros de la gobernación de la provincia de Loja, en el parque central, a las 17 horas 15 de esta tarde, se produjo un asalto sin precedentes en Loja. Aproximadamente 5 presuntos antisociales llegaron hacia el sector del Banco del Pichincha y Servipagos. Esperaron que un camión blindado llegue al lugar para apenas abrió uno de los guardias la puerta dispararle al cuello. Inmediatamente intentaron tomar posesión del camión blindado, pero no lograron hacerlo por la respuesta de los guardias. Una balacera también inédita se dio en las calles céntricas junto a la catedral, a la alcaldía, a la prefectura. Uno de los delincuentes avanzó hacia el sector de un hotel de lujo de Loja, con arma en mano y disparando se abrió paso. Herido, ingresó al garaje donde medio centenar de policías, después de buscarlo por aproximadamente 15 minutos, lograron encontrarlo en una cisterna, a la que ya la habían revisado. El delincuente, cuando llegaba la policía y abría la tapa de la cisterna, se introducía. Lo que se logró observar para ubicarlo fueron las burbujas. El operativo tomó por sorpresa a la policía, pero esta estuvo en aproximadamente con dos centenares de personas para lograr definitivamente capturar a dos delincuentes. Dos personas están muertas, un guardia de seguridad y un presunto delincuente, y se teme que una tercera persona haya perdido la vida. Una mujer, con metralleta en mano, logró abrirse paso por la céntrica calle 10 de agosto y huir. Al momento, la policía realiza las investigaciones y por todos los sectores de la urbe, intenta bloquear el paso de dos o tres antisociales que hayan huido. El botín no se lo pudieron llevar. Regresamos con ustedes en Estudios.